Un menor falleció la tarde de este jueves a manos de un compañero de la misma edad quien resultó con heridas y su paradero se desconoce. Esto fue un hecho ocurrido en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. El adolescente fallecido fue identificado como William Emanuel Encarnación, también apellido segura, quien tenía 15 años de edad. Fue apuñalado por un amigo suyo de la misma edad, momentos en que sostuvieron una discusión en el barrio La Lata de las Tres o de los Tres Brazos. De acuerdo a testigos, los menores se encontraban relajando con macheta y cuchillo al tiempo que se salió de control el juego. Según testigos, tanto la víctima como su agresor llegaron a la barriada pasada a las tres de la tarde y por razones aún desconocidas, sostuvieron una discusión en la que se agredieron mutuamente con machetes y puñales. Apenas 15 años de edad y ya tienen planes de quitarle la vida al otro, andar con machetes, andar con puñales, como si fueran nada. Ver cómo esta sociedad que nos ha tocado vivir día tras día tiene una rapidez distinta, tiene unos compromisos extraños donde muchos jóvenes, aún a temprana edad, ya están vinculados a riñas y problemas barriales. Pero más venoso es imaginarse que una madre esté esperando por su hijo, esté esperando a que llegue a casa quizás con una buena cena, esperando que llegue para que le cuente cómo fue su día. Y miren ustedes, estos niños de 15 años, los dos, se quitaron la vida el uno al otro. Qué penoso que uno le quitara la vida a otro con un cuchillo, simplemente porque recibió puñaladas también del otro. Qué penoso, no le dio tiempo ni siquiera a tener hijos, a casarse, a formar una familia, un hogar, para disfrutar de la vida. No, al contrario, se la cegó temprano. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829music en dial. El canal con las noticias más actualizadas. 829music mundial. Actualízate.